A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder, reestablezcan el plan en la tierra. El propósito guíe a las muertes de los hombres. El propósito guíe a las muertes de los hombres. ¿Qué es lo que se haga? El propósito guíe a las muertes de los hombres. El propósito guíe a las muertes de los hombres. El propósito guíe a las muertes de los hombres. Hola amigos, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según lo escuchen en vivo o en diferido, se hace a través del canal youtube de sirviendo a la humanidad o en el depósito de audios en ebook que tiene radio mantra hay muchas posibilidades de volver a escuchar los programas agradecemos a todos como siempre que permite que este programa salga al aire todo el equipo de servirle a la humanidad de todo a las chicas que buscan textos que investigan y porque son todos temas vieron que se las traen entonces hay que investigar un poco para plantearlo el tema no para resolverlo pero para plantearlo y entonces este en esa investigación nos damos cuenta que hay un tema para el programa de radio y lo lanzamos no creo que encuentre temas muestros en otros espacios el 17 de verdad el maestro tibetano y otros pensadores así muy creativos dicen cosas realmente interesantes y bueno y agradecemos a radio mantra también no que nos permite salir que nos banca que nos apoya sebastián ahí en los controles a claudio que a veces también nos apoya y a llamar a que fue la mentora nuestra la que nos dio con la varita mágica el hágase la luz es decir empiecen a hacer el programa y bueno siempre agradecidos y a todos los oyentes también nuestro agradecimiento porque nos hacen llegar su apoyo y a veces con la presencia como ahora en el chat quien hay en el chat marcelana bueno está a nacer josefina josemaría son los que estoy viendo ahora en el chat resucir que no se tiene así no bueno bueno pero bueno bueno se escucharon las voces ahí en sevilla está jesús iglesia como estas veces pues muy bien muy buen día muy buenas tardes a todos claramente dispuestos estoy aquí encantado de compartir un día más pues éste estos momentos de investigación de fin de mirar un poquito más adentro de tratar de comprender y de bueno pues de hacer esto que proponemos no suspender un poquito el juicio y ver más allá de d que la que la visión nos traiga a la presencia lo que existe más allá de que nosotros queramos imponer cosas o que el mundo sea de una manera o de otra en fin siempre hay algún siempre hay un tema muy interesante de modo que nada muy ilusionado de compartir estos estos ratitos con todos bueno ahí llegó fernando desde lima un abrazo grande fernando ser que no sé quién es dice que está triste observa la tristeza observa latenta mente la tristeza y déjala pasar en algún momento se va y acá en la mesa de este programa de hoy en tucumán argentina está marcelo si dani este hola desde el plano búdico estoy mirando qué está aconteciendo aquí para hablar en este programa a ver cómo es todo este proceso que vamos a tratar hoy les mando un abrazo grande a todos los que están escribiendo ahí por chat y muy agradecida por esta oportunidad de participar y de aprender no estamos todos llamados a ese aprendizaje interno y tratar de comprender estos fenómenos espirituales estas realidades dar visibilidad a todo lo que pasa dentro de este proceso evolutivo en el ser humano así que era muy contenta y un abrazo grande este bueno no sé si los oyentes de la prender pero nosotros investigando para eso aprendimos aprendimos muchísimo y bueno como todas las semanas seguimos investigando dentro del ser humano y ese proceso que estamos hablando recién con marcela se da semana tras semana y con la ayuda de todos ustedes no abordamos un tema hoy muy necesario para toda la humanidad al menos eso creemos que es descubrir cómo se produce o se logra el equilibrio de los opuestos ese es el tema de hoy el equilibrio de los opuestos nosotros sabemos y muchos lo afirman que la zona de vida donde se encuentran los opuestos que están siempre en pugna luchando entre sí acá en argentina le llamamos la grieta en el campo político político y social y nos dimos cuenta que en barcelona también hay grieta no es decir evidentemente hay grieta en todos lados hay opuestos en todos lados por eso es importante tratar de investigar cómo se equilibran los opuestos no los planos de existencia donde están los opuestos son el plano físico el plano emocional y el plano mental interior se les llama también los planos de la dualidad hay mucha gente que habla de la realidad en lugar de hablar de los opuestos es más o menos lo mismo y a su vez tenemos el plano búdico zona energética de vida más rápida que el mental por eso en los dibujos esquemas se ubica encima no como queriendo decir que es la liberación es más fina más rápida es superior bueno son esquemas pero en el plano búdico es el plano donde se halla la unidad el plano de la unidad es el plano búdico es decir donde no no hay dualidad donde no hay opuesto entonces la pregunta es podemos extraer desde el plano búdico algo ya que es el plano de la unidad extraer algo que nos ayude a solucionar la dualidad o para equilibrar los opuestos que viven en los tres planos interiores esta es la pregunta de hoy que nos motiva y es lo que trataremos de de velar no en el gran curso del programa así que sin más vamos a entrar a leer dos dos textos y luego le damos a la charla con todos ustedes queridos amigos escriban en el chat por favor entonces jesús adelante bien sí bueno vamos a empezar con uno del primer de los textos que está extraído de una conferencia de vicente beltran anglada que se titula el hombre y su espacio creativo y dice así cuál es entonces esta zona neutra a la cual hacen referencia a todos los esoteristas de una manera muy concluyente se trata del centro de equilibrio existente entre los rayos de poder entre los planos de la naturaleza y en el centro místico de toda expresión humana que es el corazón ardiente el plano búdico que es el cuarto plano es el centro de un equilibrio el centro mágico de creación del logo solar que unifica en sí las fuerzas de los tres primeros planos de la naturaleza el plano ádico el plano monádico y el plano átmico y descendiendo a un nivel inferior a aquel que definimos como nivel del esfuerzo humano tenemos el plano mental el plano astral el emocional o psíquico y el plano físico y qué significa en este caso la palabra equilibrio que en el centro en este punto sagrado en este punto inmaculado en este punto neutro existe la fuerza de las dos polaridades el positivo y el negativo han constituido una unidad de fuerza y es y es esto lo que los maestros tratan actualmente de introducir en las mentes y corazones de sus discípulos que ellos son virtualmente una unidad de fuerza que puede surgir como resultado del equilibrio de los opuestos bueno vemos que los maestros se preocupan por este tema y instruyen a su discípulo y marcela tenías otro texto a ver qué dice bueno dice así el mago ha de saber controlar y utilizar eficazmente la energía que surge de las zonas neutras de su propia vida espiritual rebosantes de intención dinámica con las cuales ha de llenar progresivamente de energía asimismo neutra cada uno de los compuestos moleculares de sus vehículos expresivos produciendo en ellos inspiración mental regeneración emocional y redención física tres formas distintas de aplicación en cada cuerpo de las silentes y misteriosas energías que surgen de los espacios vacíos puros e incontaminados de la vida espiritual y controlada del mago lo que hace realmente el mago es extender a extremos insospechables aquellas zonas de excelsa quietud y bienestar de donde el alma extrae la paz el más formidable poder existente en la vida de la naturaleza y del ser humano un espacio vacío lo suficientemente dilatado en la mente del sabio produce la inspiración o la iluminación un intervalo apreciable entre el campo de actividad de dos deseos produce la regeneración del cuerpo emocional pues introduce en sus compuestos moleculares el sentimiento de paz de integridad y de belleza que surge del plano búdico planetario y un espacio o intervalo entre la actividad de dos respiraciones produce con el tiempo la redención de los compuestos moleculares del cuerpo físico investigar la ciencia de los intervalos sea cual sea su punto de aplicación en la vida expresiva del alma es descubrir la pureza y la belleza de la creación y la manera inteligente de aplicarla caracteriza la obra y la misión del mago blanco bueno pertenecen estos párrafos al libro magia organizada planetaria de don vicente beltrán anglada que lo pueden leer en la página web de sabiduría arcana para marcelá para hacer propaganda de sabiduría arcana o es que está todo el material toda la obra de vicente dani a disposición gratuitamente o sea todos pueden acceder a ella a sólo un clic por eso siempre estoy haciendo mención de una manera o de forma que los puedan tener todos estos materiales a su disposición para investigar este programa de alguna manera está orientado el otro día me preguntaban a quién a qué público está orientado y está orientado a todos los que están entrando en el camino espiritual los que recién empiezan se les llaman aspirantes y lo que ya están buscando y haciendo servicio y alguna práctica durante varios años ya pueden ser considerados discípulos vicente cuando estuvo acá dijo considérense todos discípulos y nos cargó de responsabilidad no es decir este programa es para los que buscan por lo tanto los temas que tratamos de este hay que hay que tener una base más o menos el tema de hoy yo voy a tratar de aclararlo es muy interesante porque a través de digamos de la práctica del año yoga que es la suprema atención a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros no hablemos de las otras dos reglas solamente con eso con prestar atención ya sea que uno se siente en algún lugar de su casa todos los días presta atención plena o durante el día si lo puede hacer prestar atención al momento presente se produce un silencio y un vacío no al producirse un vacío es como el vacío que produce el silencio es como que atrae no chupa de donde chupa chupa de lo superior y que es lo superior lo superior es la energía del plano búdico entonces la energía del plano búdico tiene los espacios neutros las zonas de equilibrio esa energía neutra del plano único si el discípulo que al estar esperando con la energía se llama el mago el mago extrae la energía pública en su estado de meditación de silencio y de vacío y que hace la envía hacia abajo del plano búdico se dice que la toma el ángel solar nuestra alma y el ángel solar la manda a el plano mental al cuerpo mental la mente al cuerpo emocional y al cuerpo físico ahí recién de vicente describía qué es lo que produce esa energía neutra en los tres vehículos entonces el discípulo o el mago se liberan de sus de sus condicionamientos en los tres vehículos no pero después avanzando es ese mago puede hacer lo mismo en los los prójimos en la gente que tiene alrededor sus familiares amigos en la sociedad donde vive no entonces ese es un trabajo mágico de creación de nuevos seres humanos sociedad y fíjense que leyéndolo el capítulo 7 de más organizada planetaria yo lo leí muchas veces y lo entendía lo entendía pero recién ahora acabamos de entender es algo muy fácil realizar no el asunto es estar muy atento y generar este gran silencio que conecta con la energía del plano público una energía neutra después esa energía baja y ya se encarga no es la mente que dirige el proceso también el corazón no el corazón o el ángel solar y ellos se encargan de que una vez introducida la energía en los vehículos exteriores se producen los cambios para bien bueno ese es el planteo de hoy que vamos a tratar de analizarlo desde varios ángulos de varios puntos de vista o desde varias vistas del punto que estamos tratando y bueno jesús le pones un poco a la conversación bueno vamos a ver la cuestión es que parece como que cuando tratamos de empezar a comprender las cosas se nos presentan pues se nos presentan ante nuestros oídos o ante nuestra vista pues por muchas muchos planteamientos o muchas consideraciones y se nos hablan del plano físico del plano emocional del plano mental del plano búdico se nos hablan de muchas cosas y es posible que nosotros claro si no hemos tenido la suerte o las circunstancias de la vida no nos han llevado a observar atentamente qué es lo que nos pasa en cada uno de nuestros cuerpos posiblemente no entendamos ni que tenemos cuerpos pues salvo el físico que es evidentemente lo que a partir de la piel hacia adentro es lo que consideramos el yo pues podría ser que pensemos o simplemente que la cuestión de la mente es pues una facultad que tenemos y sin más verdad entonces cuando hablamos de esta cuestión tan trascendente porque realmente esto estamos hablando de tocar estamos hablando de cuando hablamos de los puntos neutros del centro de equilibrio cuando estamos hablando de esa de ese de ese lugar desde que realmente el mago extrae de sí y que realmente pues todo lo que es es energía pura es amor puro y es inteligencia pura él nunca ha dejado de ser eso nosotros nunca hemos dejado de ser eso entonces claro esto qué significa pues que a lo mejor lo que tenemos que seguir haciendo de manera sencilla y natural es en este proceso de investigación mirar todo y nosotros en nuestras situaciones de vida por 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 pequeñas o intrascendentes que parezca nunca dejamos de estar presentes con todo lo que somos con todos nuestros talentos y con toda nuestra capacidad de poner la atención necesaria para que todos esos talentos si tenemos 33 pues si tenemos 33 pues 33 de inteligencia de amor y de energía entonces cuando ponemos esa atención resulta que lo que estamos haciendo es acallando sentimientos acallando pensamientos acallando todo lo que nos está de una manera mecánica o pues movida por patrones de conducta por por esquemas aprendidos es decir estamos viviendo en un en una sociedad en una cultura en un medio en el que todo viene de afuera y ante todos los estímulos de afuera tenemos la necesidad de responder bueno pues tenemos que responder no de manera mecánica porque eso sería una una reacción tenemos que hay una respuesta inteligente amorosa plena de sentido y esa plenitud se logra comprendiendo las leyes de la naturaleza comprendiendo cómo funciona la vida y sólo una mirada atenta inteligente es la que puede permitir de alguna manera que entendamos que hay esas esos conflictos y esas polaridades en nosotros pero que se pueden trascender porque nosotros no somos esos conflictos estamos más allá de todo lo lo que vivimos marcela sí bueno a lo que me llamó la atención cuando leía investigaba sobre este tema es algo que que ya expresó dan y que es que a través de la atención y de la serena expectación se producen grandes cambios en el ser humano y en programas anteriores hemos hablado que estos dos términos si llegamos a comprender y a experimentarlo es lo que nos permite avanzar no dentro de del ojo a llama y pensaba como esa energía búdica que recién hacía referencia a dani va a interpenetrando no a través de ese silencio profundo de la mente en nuestros en nuestros cuerpos en el caso del campo mental no sé si se vaya ha puesto ahí la imagen 4 leíamos que se produce la inspiración mental y yo decir por qué qué es lo que sucede y es que el leyendo un poquito don vicente nos dice que es porque al acallarse la mente se da relevancia al corazón entonces ya tenemos este punto tan importante como mencionaba jesús también hace un momento que es el corazón el centro cardíaco que esta energía búdica que va descendiendo porque damos ese triple cáliz va a traer como resultado en el campo de la mente esa inspiración una inspiración que proviene del ángel solar y para qué nos sirve esta inspiración bueno puede ser para el servicio o la inspiración de los maestros también para el contacto telepático y de alguna manera que la mente se abre y como si fuera una flor y puede descender la intuición y entonces veía que todo este proceso que quizás no llegamos a comprenderlo en su totalidad tiene aplicación muy práctica aquí y ahora y eso es lo que me ha gustado no de poder tratar y después bueno todo lo que pasa en el emocional y también en el físico que que ahí no sé si lo están viendo a ver si ahí están en el emocional y ya les pasó es que esta energía también nos produce esa quietud esa esa paz emocional y al final la redención física que es todo un tema que creo que no hemos tratado en otros programas y es la iluminación de la totalidad del organismo entonces es tan práctico que estaba bueno que entre todos podamos conversar un poquito de que entendemos y nuestros oyentes también por ahí a ver saliendo saliendo de la zona conceptual como decía jesús no explica se explica estamos en la zona conceptual pero tratemos de poner algunos ejemplos prácticos de nuestra propia experiencia otra y yo anoche estaba en un grupo donde estoy haciendo un curso y da la característica que son todos tienen que ver con con el arte con el arte y con la creación sobre todo lo que prestaba la casa es un artista de mucha producción no y nos llevó al atelier y ahí tenía pinturas pero también tenía elementos de metal colgantes que giran para un lado y para otro y eso tenía símbolos entonces yo le preguntaba que era no porque me parecía raro que un artista de pintura pinta no dice yo tengo dice muchas formas de expresar el arte o las ideas que me llegan entonces le pregunto cuando surge el momento creativo en voz cuanto cuando se te ocurrió esto que está acá sobre la mesa por ejemplo y ya dice bueno dice se me ocurre en cualquier momento pero no me sabía explicar no es ya maneja prácticamente dice eso como me preguntan en la facultad de arte no no me lo enseñaron pero te podría decir que a veces estoy como en silencio concentrada haciendo cualquier cosita y me viene una idea entonces ahí yo le doy manija la dejo la dejo crecer la dejo crecer y después la llevo a la práctica la construcción la hago es decir le dije yo que la creatividad viene en el momento de silencio sí sí te voy a asegurar que sí y llegamos a esa conclusión que es lo que estamos diciendo ahora no cuando se hace el silencio la inspiración mental la inspiración de una idea viene en el silencio de la mente cuando se hace el silencio entre dos pensamientos ahí se introduce la energía neutra y ahí se produce la inspiración la inspiración puede servir para el arte puede servir para vivir puede servir para qué comemos como comemos como mantenemos la salud como nos relacionamos con nuestros amigos familiares puede venir la inspiración para comprender un capítulo de un libro de esoterismo que antes no comprendíamos y bueno yo diría 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 dani que al hilo de lo que dices cuando uno hace ese ese acto de atención fijaros que el mirar el mirar es distinto del pensar cuando por ejemplo ponemos el noticiero y hay una noticia pues pues yo que sé de los partidos políticos de que uno dice el otro esto dice lo demás allá y ninguno se pone de acuerdo bueno pues lo normal es que nos salga automáticamente la respuesta nuestra nos alineamos con una respuesta o con una posición o con otra posición eso ahí aumentamos los puestos ahí hay un automatismo si tú te paras y dices espérate no pienses nada escucha atentamente lo que tiene que decir el que no te aquella persona que nunca te satisface escúchalo sin juicio sin prejuicio en ese momento estamos haciendo un vacío por pequeño que sea el momento por pequeño que sea el instante no importa que la situación parezca trivial o repetida o habitual o muy común a lo largo del día en cada instante podemos hacer ese acto de silencio y en cada instante puede venir a nosotros eso que es nuestro que es nuestro que esto es muy importante que es luz y esa luz es visión y esa es esa luz es inspiración si nosotros lo hacemos desde la humildad de darnos cuenta de que no sabemos todo porque creer que lo sabemos es estar en un en un lado de la polaridad de estar identificados con una forma determinada cuando nosotros tenemos la humildad suficiente como para decir bueno escucha desde la primera palabra hasta la última sin decir nada atentamente sin querer conseguir ningún resultado pues resulta que viene la inspiración viene la luz viene el amor en forma de unidad de comprender que el otro está en un mismo proceso que yo se desaparecen todas las rigideces todas las tensiones y entonces resulta que dices caramba pero si es que lo que tengo que hacer es estar calladito eso es extraordinario porque en cualquier momento nos damos cuenta que tenemos una capacidad que está más allá de lo ordinario pero no porque sea extraordinaria sino porque porque habitualmente no estamos desde esa situados en esa profundidad de conciencia en la que todo es posible porque podemos apoyar cualquier posición amar cualquier forma y darnos a todos y en fin es algo es muy práctico acá josefina de colombia en el ya dice el vacío psicológico es cuando aparece lo nuevo y isabel y josé maría dicen agregaría que la belleza como nota clave del plano físico es la concreción de una inspiración proveniente de los niveles superiores como como arrimarse al arquetipo dice la inspiración hace concreto lo suficientemente bueno marcela qué ideas prácticas tenéis respiraciones bueno sólo contar dos experiencias en cuanto al tema del campo emocional y esas zonas que se van produciendo no esas zonas neutras que transmiten la paz llevando este ejemplo a lo que nos dice este jesús iglesias y también josé maría creo que también hablaba de esto es que si nosotros estamos en ese profundo silencio sin preguntarnos nada sin funcionamiento de la mente en determinadas situaciones que se van presentando generalmente con con personas allegadas o que están cerca nuestro esa inspiración también de la palabra correcta o sencillamente del profundo silencio de la escucha atenta hacia otro eso también forma parte de esa expansión de esas zonas de esa energía de armonía de equilibrio creo yo porque se ven los resultados en el otro es entonces es algo que todos podemos realizar lo que pasa dani es que estar profundamente atentos en el sentido de la palabra esa atención suprema no es muy sencillo a veces pero como que se va desarrollando de forma natural en cada uno de nosotros y con respecto a la inspiración ahí en el arte yo menos que menos artista pero durante muchísimos años he estado pintando y haciendo cosas hace dos años he empezado con el tema de los mandalas entonces empezaba haciendo pintando mandalas como plantilla pero después a lo largo de estos años ya empecé a hacer los propias las propias formas geométricas entonces ya como hago esto bueno entonces a través de ese silencio de la mente y conectándose con la energía de los colores de cada una de estas expresiones las formas geométricas es que estos mandalas que van surgiendo del inconsciente a otros dicen surgen como una cuestión del alma se van expresando dentro del plano de la forma y eso cómo se logra a través de un silencio absoluto y luego van surgiendo las formas que nos corresponden y hay que digo que esa inspiración ese trabajo interno se va manifestando en la vida cotidiana para esa expresión de esta energía de armonía y de equilibrio que nos corresponde como humanidad en virtud de uno de los propósitos de shambhala para nosotros entonces hablamos mucho de esas zonas pero en realidad es una realidad lo que cada uno puede por supuesto si la magia la magia organizada planetaria es uno de los proyectos de shambhala y se está enseñando en todo lo más rama de la gran fraternidad todos los maestros se le están enseñando a los discípulos no y como siempre decimos vicente decía todos ustedes son discípulos muchos de nosotros tal vez estamos siendo entrenados estamos siendo educados en esta cuestión de la de los puntos neutros y de la magia que surge de la atención y es muy práctico por ejemplo ahora me viene a la mente otro ejemplo una amiga que nunca había meditado y que hizo el curso de mindfulness conmigo hace poco entonces ya todos los días en la práctica de mindfulness que es muy sencilla y se trata se consiste simplemente en 15 minutos de práctica de enfocar la atención en distintas cosas que hace que la mente se calle no y ella dice terminó terminó a hacer la práctica y me lleno de alegría me lleno de felicidad un día dijo vino y me dijo estaba embotada me dolía la cabeza terriblemente dice bueno igual voy a hacer la práctica porque hay que tener compromiso la hizo y dice cuando terminó la práctica no tenía más dolor de cabeza pero había jugado así en 15 minutos no por el solo hecho de estar atento y bueno y está muy contenta con con eso de vivir atento y bueno hablando se da cuenta ya había leído el poder de la obra que también propone estar vivir atentos y y de acá de vivo si hay tiempo de vivo en el asunto de que en ese capítulo también se habla que el mago cuando ya ha curado esos tres vehículos inferiores y se vuelve diestro águila en el manejo de la de los puntos neutros de la energía nuestra del plano búdico puede curar a otras personas introduciendo energía neutra neutra allí donde hay una polaridad por lo general se explica sobre todo desde el punto de vista de de el electro magnetismo que se produce una polaridad entre dos zonas diferentes del cuerpo y eso produce una enfermedad en un órgano que está por ahí cerca entonces qué es que es lo que hace el mago el mago introduce energía neutra y produce el equilibrio entre esas dos cargas magnéticas la persona se cura es decir sin darle medicamento sin darle nada el mago cura por la sola hecho de poner energía neutra al paciente y eso es lo que vicente explica como la traumaturgia y él dice que todos los iniciados son traumaturgos no bueno eso es una etapa posterior ahora podemos digamos utilizar la atención para extraer energía neutras y equilibrar nuestros vehículos después más adelante si nos sale bien y con facilidad podemos curar y ayudar a otros el físico y la emocional y tal sé cómo lo ves bueno mira dani yo creo que que verás todo todo forma parte de un proceso natural todo está lleno de vida y entonces lo que pasa es que la vivimos de manera limitada la vivimos de manera inmadura queriendo que las cosas sean de una manera y no de otra cuando nosotros digamos de podemos estar despiertos o más o más bien dormidos si ante una situación pequeña estamos despiertos pues pues estamos despiertos y parece que es una tontería lo que estoy diciendo y una obviedad pero es que estar despierto el despertar espiritual es vivir atentos lo que ahora vivimos desatentos fijaros que parece una tontería es que no tenemos que estar más atentos que a la situación presente es decir la continuidad de conciencia resulta luego de un modo natural y qué es lo que sucede pues que sí que bueno evidentemente a lo mejor unas una en un momento determinado eso nos lleva a hacer curaciones o no pero y por qué no es importante a lo mejor esa sanación de estos ambientes que vivimos que a lo mejor son muy sórdidos y simplemente con nuestra presencia con nuestra amabilidad con nuestra con nuestra con nuestro sentido íntimo del amor de la unidad que que está presente en nosotros porque porque en nosotros está presente en nuestra conciencia allá donde vamos no sé no importa si es en el trabajo o con los vecinos o en cualquier ambiente social humano por tanto estamos creando tenemos la capacidad de crear en en los momentos pequeñitos en esas situaciones cotidianas y por por eso esto es algo tan práctico porque cuando uno despierta a la capacidad que tiene de crear se puede asombrar pero para eso tiene que tiene que estar presente no nuestra personalidad ni nuestros modos de querer que las cosas sean de una determinada forma sino que dejemos que ese vacío creador del que participamos y del que somos ya algo ya es algo real existente en nosotros que nuestra mente se tiene que callar porque si nuestra mente no se calla nos va a decir que estamos limitados que nosotros no podemos hacer esto no podemos hacer lo otro ni lo demás allá entonces podemos constatar en estas situaciones concretas pequeñas que somos absolutamente creadores sanadores que tenemos una capacidad absoluta de transformación de redención somos capaces de unificar allá donde haya desunión si tenemos toda la potencialidad nosotros y sólo es sólo cuando lo expresamos es cuando el círculo se completa en nosotros y cuando nosotros podemos expandir nuestra conciencia y llegará a cotas y grados digamos de mal de mayor intensidad de mayor alcance aunque esto no tenga que ser perseguido de ninguna manera tal cual es este algo muy simple y muy poderoso a la vez porque puede producir muchos cambios y sólo es prestando atención haciendo silencio y conectar con la energía del plano búdico para atraer acá a los planos inferiores donde vivimos normalmente esa energía neutra tal vez muchos de ustedes se han meditado en algún momento han sentido que una energía vibrante poderosa dinámica les llega al cuerpo y habrá sido en los momentos en que lograron ese silencio y de hecho esa meditación de la atención plena ya el buda la proponía y antes del buda patanjali cuando hablaba de la contemplación y los modos de llegar a la contemplación estaba hablando de esto mismo ahora lo estamos descubriendo y es mucho el servicio que podemos hacer y logramos este entrar en esta situación no y todos 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 podemos yo creo bueno vamos a dejarlo para el segundo bloque ahora vamos a leer dos noticias jesús te toca la primera pues sí la primera tiene que ver con el pleno unido de escorpio y lógicamente con una invitación a que participemos en la meditación mundial del pleno de escorpio 2017 que se va a realizar el próximo viernes día 3 de noviembre a las 8 30 horas de argentina 12 30 de españa y como no pues por radio mantra fm y vamos a compartir en esta ocasión un escrito inédito sobre sobre escorpio que nos ofrece y nos regala joana joana garcía nuestra querida joana desde españa y bueno pues sabéis que podéis leer más sobre este signo profundizar en en él a través de las páginas web de sabiduría arcana allí sabéis que tenéis una tabla una tabla de lunas y vais a encontrar exactamente el horario del pleno y lúneo de vuestro país y también vais a poder encontrar el delineamiento pues de la meditación cómo se hace en qué partes tiene en fin para los que no estén muy abezados en esta cuestión vais a saber cómo es de cabo a rabo de en fin la meditación y bueno también podéis participar en la vigilia que realizamos con la gran en big con la gran invocación y si bueno como decía antes marcela que están aficionados a sabiduría arcana pues allí vas a encontrar todos los detalles de esta actividad invocativa y que se realiza pues en las horas anteriores y en las posteriores al horario exacto del pleno y lúneo en tu país en cada uno de nuestro país y bueno pues al final esto pues tiene pues pues un sentido que es enriquecernos y construir un poquito sanar un poquito nuestro mundo hacerlo un poquito mejor de manera que os esperamos y aunque yo no soy marcela ahora voy a hacer un poquito de marcela y ya sabéis que todo esto está en www sabiduría arcana.org bueno que tenemos más por ahí y tenemos de resaltar el vídeo del mes de sirviendo a la humanidad que fue elegido para el mes de noviembre todos los meses ponemos el foco y la mira en algún vídeo que nos gusta y que la gente tal vez se les pasó y no lo vieron entonces le invitamos a ver el vídeo de este mes que es el número 294 y cuyo título es los misterios decidió ese programa fue fantástico salió de una manera descubrimos muchas cosas y el resumen de contenido los temas que se trataron son del maridaje celeste entre la osa mayor y las pléyades surgió nuestro sistema solar el logo solar de este sistema es un rishi del vino de sirio vinculación del espíritu de la paz con sitio el aspecto amor que relaciona sirio con el corazón del logo solar y el corazón humano el camino hacia sirio que se presenta ante los maestros los cuatro señores del karma o señores y pica están en sirio uno de los budas exotéricos de shambhala anclan las energías que provienen de sirio el principio de la libertad es una influencia de sirio sobre la tierra junto con el amor la energía de la libertad de sirio estimula el movimiento espiritual de iberoamérica el diamante flamígero con que se hacen las iniciaciones de la tercera por arriba vino de sirio entonces bueno razón de más para para recomendarlo todos los temas que se trataron que los descubrimos en la investigación no y como ustedes saben este los vídeos del programa se encuentra en el canal youtube de sirviendo la humanidad en youtube ponen viendo la humanidad a los misterios de sirio y ahí aparece el canal y pueden ver este y otros no y también están puestos en sabiduría arcana como no a mí también me pagan para hacer propaganda no sé cómo ustedes pagan este ahí el sabiduría arcana llegando en la primera entrando en la primera parte entran adentro y están todos los programas colocados ahí incrustados insertados como se puede hacer en una página web está todo a un clic de distancia así que disfruten que la vida la vida es de ella nos vemos en un ratito no se vayan ahora una pausa musical y 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 Bueno, parece que puede asustarnos mucho, pero no nos comparemos con nadie. Es decir, si cada uno tiene dos talentos, ese tiene que hacer el 100% de esos dos pequeños talentos. Si tiene 57, aplíquese a los 57. Pero siempre, de alguna manera, cuando estamos en esa intención, dejamos que la vida obre en nosotros. Esto, Dani, te pregunto, ¿crees que esta disponibilidad tiene que ver con ese silencio, con ese estado de conciencia que nos transporta a ese plano búdico? ¿Podría tener que ver la disponibilidad y creer que la vida opere en nosotros, a través de nosotros, y no nosotros como personalidad? Sí, tal cual. Yo siempre me impresionó la parábola de los talentos que se explica en la Biblia, ¿no? Los carismas. Y el que tiene dos talentos y los entierra, es como que no está atento, no los usa en bien de los demás, esos talentos, esos carismas, el poder de ayudar. Y enterrarlo, es como no estar atento y estar centrado en la personalidad, egoístamente. En cambio, el que está atento y tiene un talento, genera otro. Y si tiene 15, genera otros 15. Es decir, está brindándose completamente a la vida, como siempre decís vos, Kiltus. Terminamos, creo, el bloque anterior con la idea de que en la atención plena se abren todas las potencialidades. Y Ilya Siohara, ese escritor que hemos descubierto, que a Josefina le gusta tanto y a Magui también, él habla permanentemente de ese estar abierto a la vida y expresar todas las potencialidades. Y él también habla de la atención, que en la atención la personalidad se silencia y en la atención todo es posible. Ahora, estamos entrando en la era de Acuario, está entrando el séptimo rayo de la magia, entonces todos vamos a ser magos, todos somos magos de alguna manera ya. Y esa indicación de Vicente, de extraer la energía neutra del plano búdico cuando estamos atentos, nos puede ayudar a cambiar la vida así, en forma completa. Todo lo que somos, a liberarnos y siempre estando atentos, solo concentrarnos en eso. Y también ayudar en la sociedad, yo estaba pensando que a veces los pueblos en los países ganan un 50% a un partido y toda la oposición tiene otro 50%, y a veces gana uno y gana otro y siempre está dividido así, no hay mayoría, salvo casos excepcionales, no hay mayoría absoluta. Entonces, ¿qué obliga a eso? A negociar, a encontrar entre todos los bloques opositores lo que es bueno para la sociedad, en el mejor de los casos, ¿no? Pero es trabajar en el punto de equilibrio de los opuestos. Lo que los dos están de acuerdo y es bueno para el pueblo, bueno, ahí va, estoy pensando en el Congreso Legislativo, ¿no? Lo mismo si hay una disputa como en Barcelona, lo mejor sería que los dos bandos en Pugna se sienten a ver qué es lo mejor para España y qué es lo mejor para Cataluña. Y bueno, saldrá lo que saldrá, y será mejor para todos, si hay buena voluntad. Así que estoy contigo, en la atención plena ejercemos los carismas, las cualidades que tenemos y nacen otras nuevas, seguramente que sí. Sí, yo le quería preguntar a Marcela sobre la gran invocación, porque realmente cuando nosotros, si nos preguntáramos en profundidad quiénes somos, solo podríamos decir que somos energía, que somos ese amor y que somos inteligencia. En realidad, si nos preguntáramos algo más profundo, sería algo que está más allá de eso. Pero digamos que vayamos, no queramos ir tan alto, pero realmente esta energía que invocamos, este amor que invocamos, esta luz que invocamos, que tiene luego una aplicación tan práctica, porque no somos sino eso, en la medida que lo expresamos, ¿cómo podemos hacer realmente en la vida práctica para que eso surja de donde realmente somos y tengamos esa fuente abierta de plenitud para poder expresarlo? ¿Cómo lo enlazas tú en la oración, la invocación, la contemplación? ¿Tú cómo lo articulas todo, en tu vida concreta? Esa gran invocación, ¿cómo la haces vida tú? Bueno, Jesús, diría que para que la gran invocación, que es un mantra para aquellos que no lo conocen, es un mantra solar, con la gran invocación se invoca luz, amor y voluntad al bien. Siempre decimos que no tenemos que repetirlo como loritos, sino estar en un estado de disposición muy profunda, para hacer la correcta invocación y visualización. Lo que sucede es que, como recién nos dijo Dani, si estamos atentos y profundamente expectantes, entonces pronunciaremos la gran invocación desde el nivel más alto que nos sea posible. Y esas energías que invocamos se irán actualizando en nuestro ser. Fíjate que también relacionado con esto, está que don Vicente nos dice que todos los hallamas de la jerarquía espiritual están enviando energía búdica a sus discípulos. Entonces todo este cambio que nosotros estamos tratando de realizar, a través de estas dos palabras mágicas, si podemos decirle así, si las podemos llevar a cabo en nuestra vida, estamos siendo ayudados por los maestros continuamente. Entonces es a través de esa disposición interna de cambiar nuestra vida en términos de realización, de realizar el servicio que nos corresponde, quizás uno de ellos sea la difusión de la gran invocación, y realmente disponernos a invocar esas energías para que esa magia que se realiza con este mantra sea perfectamente observable dentro de los distintos planos. Lo que sucede es que no vemos de qué se trata, no vemos las energías, no vemos los compuestos, cómo surge, cómo se manifiesta toda esta energía de equilibrio, de paz, de zonas neutras. Pero si nosotros lo pudiésemos observar desde otro plano, verlo, percibirlo, veríamos que se va poco a poco expresando en los distintos planos de la naturaleza y en cada ser humano, porque si la armonía está en los repliegues del corazón del hombre, entonces a medida que ese corazón y esa energía va expandiéndose, llega a todos los niveles. Y es que es tan interesante este tema, que es tan práctico, está al alcance de nuestra mano. Sí, yo creo que fijaros, a lo mejor el planteamiento que hacíamos hoy podía hacer que fuera una cosa muy abstrusa, muy abstracta, y sin embargo yo creo que tenemos que tratar de reconducir todo a nuestros planos de experiencia. Y ahí, bueno, seguimos teniendo un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental, y nos relacionamos con esta unidad más o menos integrada, más o menos armónica, y de alguna manera en el momento y en el punto en que esta personalidad está integrada, puede permitir ese silencio, puede ser parte de ese silencio, y dejar que la energía de lo superior se exprese. Es en ese momento en el que la vida nos habla, como decía antes Daniel, de Ilie Zioara, que a mí también me gusta mucho, y que realmente pues es que tenemos que estar atentos al lenguaje de la vida. Y la vida nos está hablando desde su vacío creador, la vida se renueva a cada instante, y si nosotros nos olvidamos del tiempo, del pasado y del futuro, y si vivimos permanentemente en este punto neutro, esto simplemente es una cuestión de observarlo. Dani, ¿cómo tendríamos que hacer en nuestra vida? Yo creo que para mí es algo muy sencillo, o creo que a lo largo de los años se ha devenido sencillo, es decir, podía formar esto, no hay que leer tantos libros para entender las cosas, a lo mejor simplemente había que estar atentos a la vida, es decir, tenemos los ejemplos de personas que no son eruditas, ni instruidas en gran cosa, y tiene una inteligencia natural que nos sobrepasa, porque cada vez que hablan, o cada vez que nos miran, o que están expresando belleza, verdad, bondad, y nos traspasan con sus corazones, ¿no? Entonces, la cosa es que en lo concreto, Dani, ¿qué cosa práctica, aunque lo repitamos muchas veces, no importa, yo creo que tiene que ser como una lluvia fina, pero desde tu óptica, desde cómo tú lo vives. Yo te digo, yo te digo, Dios creó el mundo, este mundo, y el sistema solar, y no nos vaciamos más allá, ¿no? Y en ese mundo creó varios seres, reinos, el cuarto reino somos los seres humanos, ¿no? Entonces, con un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Cuando uno está en un estado evolutivo, consideramos que evolucionamos, ¿no? Nos identificamos con la vida de esos cuerpos, y mientras estamos ahí, no nos damos cuenta, pero llega un momento que la búsqueda espiritual te lleva a la meditación, te lleva a determinadas prácticas, observarte internamente, tratar de conocerte, entonces surge el momento, el momento que estamos hablando, que desde el principio de los tiempos está así, de que la energía del plano búdico, la energía neutra del plano búdico, jura, armoniza, elimina los opuestos dentro de los tres de índices inferiores. Entonces, como decía Marcela, todos los discípulos, todos los arramas de la jerarquía, se les está enseñando eso. Vicente Beltrán Anglada, su esposa, dijo, una cosa que me quedó grabado en el corazón a fuego, dijo, Vicente, si tiene algo valioso, es la valentía de decir todo lo que dijo. Y bueno, Vicente dijo, con toda claridad, que llegadas a esta situación, y nosotros prestamos atención, se hace el silencio, baja la energía búdica, y equilibramos los opuestos de la zona de la dualidad de vida, es decir, el mental concreto, el emocional y el físico. Y ya después entraremos en un nivel de servicio y de ejercicio de la magia para beneficios de los demás. Y podríamos hacer lo mismo que hicimos nosotros en los demás. Y lo mejor de todo, Dani, es que es sin esfuerzo, sin pretender hacer nada. De modo que, bueno, se nos ha ido el tiempo, Dani. Se irradia, se irradia. Vete al Espacio de los Ángeles, por fin. Ah, bueno, me toca a mí. A ver, vamos a ir entonces en este horario al Espacio de los Ángeles, diciendo que este espacio fue creado para dar a conocer el mundo angélico, que es parte del simple proyecto jerárquico, es decir, los maestros quieren que se sepa sobre los ángeles. Fue presentado por Vicente Bertrán Rengada de una manera extraordinaria, en tres libros, que ahora tratamos de publicar en uno solo, el tratado de los ángeles sobre los ángeles. Los ángeles dejan de estar en la esfera de la creencia y de la religión para ser parte de la realidad de los seres humanos inteligentes y de buena voluntad de esta época, porque no podemos hacer magia sin la participación de los ángeles. Hay unos ángeles que se llaman ángeles guardianes y que la mayoría vino de Venus, y que son los que nos traen la energía neutra cuando nosotros estamos atentos de si hay una cooperación humano-angélica en el acto de introducir energía neutra en los tres vehículos inferiores. Y bueno, saber sobre los ángeles es muy importante. Los ángeles están por doquier, solo es cuestión de abrir los ojos para ver y afinar el oído para escuchar. Están aquí con nosotros y es muy importante. Por eso, Marcela, con su voz angelical, nos prepara los audios toda la semana. Hoy vamos a escuchar Los ángeles no tienen karma, del libro Las fuerzas ocultas de la naturaleza, de Vicente Beltrán Andrada. Adelante con el audio, por favor. Hay que analizar muy críticamente, sin embargo, la idea de que los ángeles no tienen karma. Pero desde el momento en que se admite que dos campos gravitatorios pueden hallarse en equilibrio, hay que suponer lógicamente la existencia de un espacio entre ambas, dentro del cual la actividad conocida como gravitación ha quedado reducida a cero. Décimos actividad conocida con referencia a nuestra mente muy influenciada por la gravitación tridimensional u objetiva. la cual no puede captar el oculto sentido de un espacio carente de gravitación por la actividad de dos fuerzas en equilibrio, es decir, absolutamente compensadas en sus particulares gravitaciones. Esta idea no niega en absoluto el principio o ley de gravedad, sino que le añade un nuevo y más positivo elemento en orden a nuestros estudios, que podríamos calificar como de dinamismo vital de los espacios intermedios, el cual, sin que quizás nos hayamos apercibido de ello, constituye el principio de cohesión de los átomos, de las células y de todos los cuerpos en general hasta crear un universo, un planeta o el organismo físico de un ser humano. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada Las Fuerzas Ocultas de la Naturaleza Página 15 Mantra FM 91.9 Queridos amigos, pues llega el turno de la meditación y como tenemos poco tiempo vamos a tratar de hacer una preparación rápida y sencilla, pero muy profunda. Os pido que tengáis mucho silencio, que os acomodéis, que estéis a gusto y vamos a realizar tres inspiraciones. La primera, muy profunda y al soltar el aire nos vamos a abandonar en la energía que somos. Una energía que somos y que nos bendice y bendice a todos. Hacemos otra respiración muy profunda y nos abandonamos en el amor que somos. Somos puro amor, puro gozo, pura felicidad. Somos una bendición para el mundo. Hacemos una tercera inspiración y nos abandonamos y nos abandonamos en la luz, en la inteligencia que somos. Somos la luz del mundo. Y desde esa conciencia de ser, desde el silencio de nuestra conciencia de ser, meditamos. Meditamos. Visualizamos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo color del plano búdico cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis que son luz, amor y voluntad respectivamente. Son el gran triángulo mágico. Visualizamos también una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de acuario, el Cristo, azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Repetimos interiormente ahora tres veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Realizamos la invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias Jesús por guiarnos en esta meditación. Y antes de irnos, queremos recordarles que este viernes estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación a las nueve horas de Argentina. Los invitamos a que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Y a las 8 y 30 también el viernes, estamos con la meditación de plenilumio de Scorpio. Nos despedimos. Como saben, pueden solicitar en Saberiría Arcana para que se ha colores gratuitas, para distribuir entre amigos. Usando la gran invocación se hace una gran magia. Y el programa de hoy, antes de irnos, quiero dedicarlo a todos aquellos que están despertando a la magia y se están convirtiendo en magos. En especial a una gran amiga que tengo, que tiene un gran corazón y tiene mucho amor para dar. Supongo que cuando despierte plenamente a la magia, será una gran maga y brindará mucho amor a la humanidad. Y a todos los que tengan esa potencialidad, sumémosnos, es la hora de convertirnos en magos. Nos vemos en la próxima oportunidad, un abrazo fraterno y mucho amor para todos. Que la luz, el amor y el poder reestablezcan el plan en la tierra.